Excusas para no bailar y no herir los sentimientos del fulano. ¡Ah, no! ¿Está bien o no? ¡Ay, qué bueno! ¿Y 10 excusas para no herir los sentimientos del fulano? ¡Ah, no! Lo que no está bueno es la última palabra, no había... No, 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 no está tan buena. Excusas para no bailar y no herir los sentimientos del fulano. ¡Fulo! Un extra, un extra, un extra. ¡Extra, extra! Está haciendo un homenaje al de atrás. Pero, David, para no reírnos y empalagocear con Ano, no puede decir Lano o Ulano. No sé. Odito, fulanito. Eso, fulanito. Como Ulano, Ulano. ¡Ulano! Gracias, David, gracias, David. Excusas para no bailar y no herir los sentimientos del fulano, el extra. Ulano. Diga sonriendo, la próxima, es que esta casi no me gusta y no pasa nada. No, no, no pasa nada. Pero el fulano no se va a buscar en la próxima. Pero ya no va a volver en la próxima. Sí, 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 pero... ¿Qué hace? Pero ya está advertida y cambia de puesto, juega al escondite mientras el fulano regresa. Pero no se va con el corazón tan triste. No era yo, era la canción. Era la canción. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No era yo, era la canción. Pero es una buena excusa y no hieres sentimientos. ¿Sí ven? Sí. Claro. De eso trata este estudio tan solidario. Excusas para no bailar y no herir los sentimientos del fulano. ¡Fulano! ¡Fulano! Top número 10. Le puedes decir, mejor saca a mi tía que no ha bailado. Es eso, funciona así, sí. Ahí queda uno como muy compasivo con la tía, como que uno está preocupado por la tía y queda bien. Me parece muy bien. A mí me parece que eso es embalarlo a uno que va a bailar con la tía. Sí, pero sus sentimientos están intactos. Puede que molesto por bailar con la tía, pero intactos. Dice, igual no me dijo que no. Claro, acá se trata de no herir. Sí, 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 eso. No herir los sentimientos. Bueno, sí. Y además la tía va a bailar. Excelente excusa, ¿no? Y de pronto no pensará que por bailar con la tía, ella se lo va a agradecer. Sí, claro, claro. Y ahí después tiene tiempo para esconderse, que es la utilidad del estudio. Gracias. Excusas para no bailar y no herir los sentimientos del fulano. ¡Ah, fulano! Top número 9. Ah, no. Es que mi novio es el DJ. Véalo allá arriba. Está mirando. Está mirando. Esa está buena. Buenísima. Está muy buena. Como que no, las otras también. Pues vean al DJ besando a otra. Pero, pero sí es cierto que cuando uno es novio del DJ y le toca bailar solo, lo sacan a bailar y entonces uno tiene que explicar. Pero tiene un trago gratis. Uno sabe que la novia del DJ es la que baila en la esquinita de la consola. Del muerto. Sí, en la esquinita, por lo general en la esquina izquierda. Sí. Y que está ahí bailando así. Lo que pasa es que cuando se equivocan, cuando ella baila al frente de la consola. No. Porque piensa que está bailando sola, entonces ahí sí como que... No, no, pero esa en verdad es la novia del DJ. En este caso no es, es una excusa. ¡Ah! Tanto debate, Max. Max es tan convincente que nos convenció que era la novia. Esas excusas para no bailar y no herir los sentimientos. O sea, puede ser cualquiera de la disco, pero ella le dice al galán, ¡Ah, es que soy la novia del DJ! Señala al DJ, el DJ mira de reojo porque no tiene ni idea qué está pasando, pero el pobre que quiere bailar se come el cuento. Claro. Yo creo que uno se deprime es si tres le han dicho el mismo cuento. ¡Ah! Es que soy la novia del DJ. No, pero ya es muy de malas. No es culpa suya. Pero ese DJ sí es tremendo. Es tremendo DJ. Sí, claro, como siempre. Como siempre. Excusas para no bailar y no herir los sentimientos del fulano. ¡Fulano! ¡Lano, lano! Número ocho. Eh, déjeme antes voy al baño. Déjeme antes voy al baño. Ay, es que... Ay, ay, ay. Esta está buena también. Claro, 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 claro. No, pero está buenísima. Sí, además funciona. Y uno no se siente triste, como, ¡ay, claro! No, pero está tan chingo. Y hay que esperar. Déjeme antes voy al baño. No. Sí, sí, sí. Ay, ay. Pero la que sigue tiene que ver. Excusas para no bailar y no herir los sentimientos del fulano. ¡Fulano! ¡Fulano! ¡Lano, lano! Ese sí, se parece. ¡Fulito! Es que acabé de comer en el buffet y hay que esperar. Hay que esperar, señor. Está buena. Esa está buena. Esa está buena porque uno lleno de pronto, pues, no se siente tan cómodo y se va a sentir bien. O sea, utiliza... Ay, como el comercial, comimos y hay que esperar. Eso, comimos y hay que esperar y estaba buena la papa con bechamel y el cañón con champiñón. Yo me sentiría mal, la verdad. Yo también. Estoy esperando que me bajé la papa. Uy, me está sonando la barriga del dolor de esto. No. No. Es con pollo. O le dices que me hinché, mire. Me hinché. Me hinché. Ay, gracias a mí. Y dicen, mire, mire, no sé qué, porque me llenó de gases. Me duele el colon. Me duele el colon. Comí mucho coliflor y eso a mí me cae pesado. El colon me tiene loca. Estoy alérgica. ¿Qué le pasa a las mujeres con la migraña, la gastritis y el colon? El colon, sí. Para los hombres, ¿qué es el colon? No sabemos. Yo no tengo ni idea. Ni idea. Yo no logro identificar cuándo me duele el colon. Las mujeres, en cambio, dicen, ah, tengo un problema de colon. No, pero ¿cómo hacen para identificar? Me disculpan lo que voy a decir, pero nosotros somos más aliviaditos porque peemos con más naturalidad. Eso sí, sí, sí. ¿Por qué? Están ustedes aguantándose. No, no es por aguantar. Ustedes son más aliviaditos porque serán más aliviaditos. No, porque las mujeres alivaditos. Dejamos salir los gases con naturalidad, Karen, por eso es. No. Dice a mi mamá, es mejor perder una tripa que un amigo. Porque nosotras somos más estresadas. Eso creo yo. ¿Será? Ay, Dios mío. No, y es que a mí la lactosa me causa. Sí, todo les afecta. Sí, todo. Migraña, reflujo y colon. Todo. Excusas para no bailar. No, falta uno. Migraña, reflujo, colon y gastritis. Ah, y nosotros es cachupe. Y cólico. Sí, sí, sí. Yo prefiero el cachupe que nosotros. Y a ustedes les da mamera, digan la verdad. ¿Mamera? ¿Qué? No, yo ya trato, es como que uno hace cerebro flotante. Ay, estoy tan enferma del colon. Toño tiene razón. Toda la razón. Eso es flotar. Ay, me duele el colon otra vez. Y uno por allá. Ahora dan los Simpsons. Yo no le digo a mi mamá que me duele nada, porque yo digo, pobre hombre, le dan una mamera. Ay, uy, Karen. Eso trata que no me duela. Uy, se notó un punto, Karen. Pero es peor. No, Max. Pero es peor las mujeres que disimulan y uno ya conoce que les duele. No, yo ni me quejo ni nada. Yo para adelante y para atrás ni con el impulso. Estoy bien. Porque digo, no, por allá, un amante bien sexy y sana y uno bien enfermo y reprimido. Quejándose. No, y la quejadera, la quejadera también. Excusas para no bailar y no herir los sentimientos del fulano. Ah, no. Del fulano. Top número seis. Esta es brillante, brillante, y la persona se va con alegría. Y dice, uy, es... Claro, sí. Vuelve en la salsa. ¿Bailamos? No, no. ¿Vuelve en una salsa? No vuelve nunca. Nunca. El promedio de regreso es el 6%. A esa niña le gusta es salsa, hermano. Salsa. Corchaos, baila. Le gusta solo salsa.